Estamos con otra noticia futbolera en esta ocasión para hablar de un argentino de Darío Zitanich que jugará en el equipo que es dueño Paolo Maldini y será el entrenador de él será Alessandro Nesta, los ex jugadores del Milan, de aquel Milan histórico eran dupla central en ese Milan y a veces Maldini jugaba como lateral y Nesta es el primer marcador central realmente es increíble, para Zitanich debe ser increíble que lo dirijan esta una sensación espectacular debe ser y tener a Maldini que te paga el sueldo más o menos, es increíble y bueno, Zitanich llega al club que se llama Miami FC jugará la segunda edición de la MLS donde ha sabido jugar la temporada pasada Raúl González Blanco el ex jugador del Real Madrid y del Xalque supuestamente ya retirado, no jugará más y bueno, lo que estamos diciendo es que ahora Zitanich después de haber pasado por el fútbol mexicano donde tuvo una mala temporada en 16 encuentros, marcó tan solo 4 goles en el Pachuca bueno, ahora se está diciendo, lo oficializó él en su cuenta de Twitter puso, gracias Miami por la oportunidad en este nuevo proyecto en este nuevo y gran proyecto puso, así que jugará un año en el equipo de la segunda edición de Estados Unidos no es la MLS, sino que se llama ya les voy a estar diciendo como es que se llama esa liga pero bueno, la N-A-S-L Nans jugará Nans jugará la liga esa con 31 años el ex jugador de Boca Iván Fiel jugará en esa liga dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde suscríbete al canal, poned me gusta en el video abrazo de gol, chau